La autovía en el que estamos viajando fue construida en la estación de Mendoza en 1924. Trabajó en el quinto distrito de Vía y Obra para el ferrocarril Buenos Aires del Pacífico, que después se llamó, con la nacionalización, el ferrocarril General San Martín. Bueno, actualmente se encuentra en AEDO, restaurado y funcionando y con él se lleva muchas veces a los compañeros que están trabajando o al público que los visita. Gracias por ver el video.